Uno de los importantes episodios de nuestra historia para nuestra salvación es la vida de nuestro Señor Jesucristo para tratar de comprender cada uno de los episodios de la vida de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo para nuestro bien, para nuestra vida después de esta existencia. Por tal motivo, poco a poco iremos desarrollando esta hermosa vida de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores que nos ha dejado un gran ejemplo para nuestras vidas y que de ella todos podemos aprender. Amigos, para ustedes vamos a ofrecer esta hermosísima producción Lenniver Méndez y quien les habla con mucho cariño Jesús Salvador Lares, sacerdote de la iglesia católica y comunicador social. Dios cumple su palabra. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo del Santísimo. Dios envió como mensajero suyo al ángel Gabriel y lo envió a Nazaret, a donde una virgen llamada María que estaba comprometida para casarse con José un varón de la familia del rey David. Gabriel llegó a donde estaba María y le dijo Alégrate María, Dios está contigo, Él te ha elegido. María quedó desconcertada y pensaba ¿Qué significarán aquellas palabras? Pero Gabriel le dijo No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios Dios te quiere Vas a tener un niño Darás a luz un hijo Le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo María preguntó ¿Cómo sucederá eso? Pues no conozco varón Gabriel le respondió El Espíritu Santo, el poder del Altísimo Descenderá sobre ti Para Dios no hay nada imposible María dijo entonces Yo soy la esclava del Señor Cumplas en mí lo que Dios desea Jesús se llama Emmanuel Es decir, Dios con nosotros José era un hombre justo y piadoso Se dio cuenta de que María, su prometida Aguardaba un hijo Como la amaba mucho y no quería hacerle daño Pensaba abandonarla en secreto Sin llamar la atención de nadie Pero durante la noche Vio a un mensajero de Dios A un ángel que le dijo José, hijo de David No tengas temor Lleva a María a tu casa El niño que ella espera Viene del Espíritu de Dios Ella tendrá un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Pues él reconciliará con Dios al pueblo Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías Mira, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Le pondrá por nombre Emmanuel Que significa Dios está con nosotros Jesús nace en Belén En aquellos tiempos reinaba en Roma el emperador Augusto Y dio el siguiente edicto Todas las personas que viven en mi imperio Deben inscribirse en las listas del censo Cada uno en el lugar de donde es oriunda su familia Por eso José con María marcharon de Nazaret a Belén Que era la ciudad natal de la familia de David Allí María dio a luz a su hijo Lo arropó en pañales y lo acostó en un pesebre Porque no habían encontrado sitio en la posada Cerca de Belén había unos pastores con su rebaño Vino a ellos el mensajero de Dios El resplandor de su luz los envolvió de claridad Los pastores estaban muy asustados Pero el ángel les dijo No teman Les anuncio a ustedes y a todo el pueblo Una gran alegría Hoy en la ciudad de David Ha nacido el Salvador Él es el Señor Le conocerán Un niño arropado en pañales Acostado en un pesebre De repente Aparecieron muchos ángeles en aquel campo Y alababan a Dios y exclamaban En el cielo se cantan a Dios cánticos de alegría Y en la tierra los hombres tienen paz Porque Dios los ama Entonces desaparecieron los ángeles Y se quedaron solo los pastores Se decían unos a otros Vamos a Belén Y veamos lo que ha sucedido allí Se dieron prisa Y encontraron a María A José y al niño Acostado en un pesebre Lo miraron bien Y fueron contando Lo que Dios le había dicho Sobre aquel niño Todos los que oían Se quedaban asombrados María conservaba Todas estas cosas Y las meditaba en su corazón Los pastores volvieron Con sus rebaños Cantaban cánticos de alabanza Y daban gracias a Dios Por todo lo que había visto Y oído Cuando el niño tenía ya Ocho días Le pusieron el nombre Que Gabriel había dicho Jesús Que quería decir Dios salva Jesús es el rey de los judíos En el tiempo En que nació Jesús Herodes gobernaba Como rey en Jerusalén Por entonces Llegaron a Jerusalén Unos sabios Que venían del oriente Preguntaron ¿Dónde está el rey De los judíos Que acaba de nacer? Vimos como aparecía En el cielo Su estrella Y hemos venido A postrarnos ante él El rey Herodes Al oír esto Se estremeció Con él se estremecieron Todos los que vivían En Jerusalén Herodes mandó llamar A los sacerdotes Y a los doctores Que conocían a fondo Las sagradas escrituras Les preguntó ¿Dónde ha de nacer El Mesías El Salvador? Le respondieron Ha de nacer En Belén Así lo dice El profeta Miqueas Tú Belén En tierra de Judá Eres ciudad Importante Ciudada de príncipes Porque en ti Ha de nacer El que dirija Y gobierne Al pueblo de Israel Herodes orientó A aquellos varones Sabios Para que se dirigieran A Belén Vayan y busquen Al niño Cuando lo hayan Encontrado Vengan a decírmelo Para que yo vaya También y me postre Ante él Cuando los sabios Se pusieron en camino Apareció ante ellos La estrella Que habían visto En oriente La estrella Se detuvo Sobre la casa En donde estaba Jesús Aquellos hombres Se alegraron De todo corazón Entraron en la casa Hallaron a María Y al niño Se inclinaron Profundamente Ante él Y lo adoraron Después le ofrecieron Regalos Oro Incienso Y mirra Pero durante la noche Dios les ordenó Que no regresaran Al palacio De Herodes Por eso escogieron Otro camino Para volver A su patria Jesús Es perseguido Durante la noche Dios ordenó A José En un sueño Levántate Toma al niño Y a su madre Y huye A Egipto Y permanezcan allí Hasta que yo les diga Herodes va a buscar Al niño Para matarlo En plena noche José se levantó Y en compañía De María Y del niño Jesús Huyó a Egipto Herodes se dio cuenta De que los sabios No habían querido Pasar por Jerusalén En su regreso Se enfureció Y mandó matar En Belén Y en sus alrededores A todos Los niños Varones Que fuesen Menores De dos años Después de la muerte De Herodes Un ángel De Dios Le dijo A José En sueño Levántate Toma al niño Y a su madre Y regresa A tierra De Israel José Se levantó Y en compañía De María Y del niño Jesús Regresó A la tierra De Israel Fueron A vivir A Nazaret Jesús Debe ocuparse De las cosas De Dios Los padres De Jesús Iban todos los años A Jerusalén Por la fiesta De la Pascua Cuando Jesús Cumplió Doce años Llevaron consigo Al muchacho Transcurridos Los días De la fiesta Emprendieron El camino De regreso Pero Jesús Se quedó En Jerusalén Sus padres No se dieron cuenta Al atardecer Lo buscaron Entre los parientes Y amigos Como no lo encontraban Volvieron a Jerusalén Buscaron a su hijo Por toda la ciudad Al tercer día Lo encontraron En el templo Jesús Estaba sentado Entre los maestros De las sagradas Escrituras Los escuchaba Y les preguntaba Todos estaban Maravillados De la forma En que Hacía sus preguntas Y daba Sus respuestas Sus padres Al verle Se sintieron Dolidos Su madre Le dijo Hijo ¿Por qué Nos has hecho esto? Tu padre Y yo Te hemos estado Buscando Llenos de angustia Jesús Le respondió ¿Por qué Me buscaban? ¿No saben Que debo Ocuparme De las cosas De mi padre? Después Jesús Regresó Con ellos A Nazaret Y fue Obediente La confesión De fe Del bautista Juan Hijo Del sacerdote Zacarías Y de su mujer Isabel Vivía en el desierto Dios Lo llamó Para que fuera Su mensajero Y entonces Juan se dirigió A la comarca Junto al río Jordán Y comenzó A decir A la gente Conviértanse Cambien de vida Háganse bautizar En el Jordán Para que Dios Perdone sus culpas Sucedía Lo que estaba escrito En el libro Del profeta Isaías Una voz Grita en el desierto Abran un camino Para el Señor Edifiquen Una calzada Para Dios Todo valle Será rellenado Y toda montaña Y colina Será apalanada Y todas las criaturas Experimentarán La salvación Que Dios Concede Gratuitamente Muchas personas Venían a escuchar A Juan En el Jordán Se hacían bautizar Por él Y preguntaban ¿Qué debemos hacer? Juan les decía El que tenga Dos vestidos De uno Al que no tiene El que tenga De comer Comparta su comida Con el hambriento A los recaudadores De impuestos Les decía No exijan más De lo que está dispuesto Y a los soldados No roben No hagan chantaje A nadie Conténtense Con su paga Muchos pensaban Que Juan Era el Mesías El Salvador Pero Juan Pero Juan les decía Yo los bautizo Solo con agua Pero está por llegar Uno que es Más poderoso Que yo Yo no soy Digno siquiera De desatar La correa De sus sandalias Él los bautizará Con el Espíritu Santo Y con el fuego Del juicio El testimonio Del Padre Cuando Jesús Tenía Unos 30 años De edad Fue a donde Estaba Juan En el Jordán Hizo que Juan Lo bautizara Como a los demás Luego se puso A orar Mientras oraba Se abrió El cielo Y el Espíritu Santo Descendió Sobre Jesús Lo mismo Que una paloma Desciende Se oyó Una voz Del cielo Que decía Tú eres Mi hijo amado Tú eres Mi predilecto O Mi De Mientras Mientras Las Mientras 진 Mientras Van S Mientras Mientras